para que le haga caso a alguien para que él se despierte a los 15 de los 14 como andaba en caras sucias de 5 dólares seguramente pero eso de julio como estuvo usted y la buscó a usted yo fui a pelear mango entonces vine y llegué a buscar la salva entonces vine y estaba garza y estaba el seco estaba el pollo y me quedé más entonces estaba julio arriba como la araña que como el caballo yo le pregunté cuál es la de la barra la del vampiro para que la practicara cuando la duda me han dejado pues si pues si cuando la pregunta me lo hagas cuando la pregunta me lo hagas cuando la pregunta me lo hagas ah no dije aquí está mi carnada digo mi amorcito y estaba acostadito usaba las caritas redonditas le miraba y empecé a caer me quedo a dormir con vos le decía y al final que el pollo me iba a subirme a la cama y después ahí lo estoy acariciando y le decía a los bichos que no fueran clavos que me cerraran la puerta y yo como una mujer super fiel a mi esposo ahí me quedé quieta muy paciente que hay que ser paciente con uno con la pareja cuando no quiere no quiere va por un rato hay que comprometerlo tiene que ayudarle también pero al final hubo o no hubo acción hubo o no hubo acción si yo le contara ya fue de cámara fue de cámara la del jurón le dice entonces nosotros estábamos a ver el caramelado cuando de repente llegó gase haciendo un bicho y usted es que estaba haciendo ahí y lo tengo acostado y es que no me lo voy a contar alguien puede ser el nombre y el camarón le voy a decir algo y se agarró así y dijo bicho ustedes que están haciendo y mire la vez le decía le decía a Julio Julio le decía yo 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 lo yo 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 Y yo le dije yo, ¿cuál será la de caballo? ¿Cuál será la de la araña? Y le pregunté. Y yo, pues sí, yo pregunté. ¿Qué más libros, mi mente? Mi mente. Pero los perros que han estado diciendo que no deba teórico. Ajá, solo práctica, no le entro yo. No, yo quiero explicarlo, pues. Bueno, ahora sí, camarón, bien, bien, chido, vean, caramela. ¿Cuál es la Jenny? ¿Esto me va a dar río? La Jenny esta no sabe de qué es, Nana, Jenny. No supiera la Jenny. Ay, Jenny, ¿para qué? No me hago la paja, yo no tengo la paja. No, yo no. Pues sí, usted, entonces le arruinaron su bolita de miedo. Ay, camarón, iba a ser el mejor. La noche larga. Él iba a ser el mejor cumpleaños que iba a tener yo. Es que yo quería, porque como Julio me había dicho que me iba a dar mi regalo. Entonces yo estaba esperando mi regalo, pero de repente, pum, va a caer. Es que dice que le iba a dar un pastel, pero solo la vez la encontró. Ay, la Jenny. ¿Y usted, chiquita? No, ¿y la gente? ¿Quién le arruinó su momento? La vez. Y solo estaba hablando, Gustavo. Ah, sí, que iba a grabar y estaba por una cita. Ah, entonces, ah, tuvo miedo que le contaran a Jenny y Chua. No, camarón, es que yo estuve grabando, porque yo estuve grabando, porque dije, está no temprano va a caer la plaga y así fue, que Dios sabe. No, pero camarón, ni siquiera lo habíamos grabado. No, pero más que todavía grabado, porque obviamente para el cocinador ya tengo material para, obviamente, ustedes no van a pagar el suelo. No, por eso, lo importante es que ya está listo, ya está listo, ya está listo. No, es que iba a caer en el cocinador y a este bichito corriéndosele, no, hombre. Es acabazo nomás para él. No, porque ahí va a él y va a estar, ay, mi amor, me fuiste bien, le va a decir. Ahí, no, que nada que ver. No, le va a dar pie, ella va a agarrarla. No, le estoy desperdiciando mi segundo con uno, pero están grabando ustedes por nada. Digan que sigo eso. ¿Qué sigo? ¿Qué sigo algo? Digan, digan, digan. O sea, que digan, que le sigan a la Jenny. ¿Con Armando? Con Armando. ¿Por qué con Chuga viene que decir con Armando? No quiere aceptarlo, pues. ¿Por qué con Armando, no? Ay, de verdad. Porque con Armando todavía no hay. Ay, de verdad. Seguramente. No, Dios mío. Vámonos. Lo que te dio mis al cambio. Dios mío. Con Armando va a ser rebella. Va a vivir bien. Quiere irme. Ay, con respeto, la hueva. Ay, la risa burlona. ¿Qué haces si los ojos rotan? La risa burlona. Lo que pasa es que ¡no! así son mis ojos no lo que pasa es que como chula no lo voy a poder hacer más en cambio armando o sea, enfrente de la hueva pero ya fuera de la hueva hay que aproveche hija es libre no, no es libre porque está con usted delante de Missy delante de Missy tiene un compromiso ya me tomé la pastilla que hueva se me dio que quede claro yo no quisiera tener esa mentalidad yo si la tengo me llega, me llega hay que aceptar la realidad como yo acepto la realidad no, eso está bien sabe a quien tiene y tiene que aceptarlo o dejarlo yo solo dame la receta dame la receta pues si, para que voy a estar de magia aquí diciendo que el hombre es fiel y luego me va a caer la cara de vergüenza cuando me da a mí el hombre es la traición no, ahí tiene razón mejor decir uno que el hombre es infiel a estar de magia aquí al cielo y otra cosa para que va a estar peleando con el hombre si no lo puede dejar pues todavía que fuera que fuera que fuera la mujer que dice no, no te lo voy a hacer pero no hay punto y la deja pero no puede se considera que le va y que no le vea aunque sea no le vea la cara en frente de ella no, pero si a ella le vale no, mejor acepta en otra palabra no seas metida ella, no vos ella ya sabe es que oiga oiga, quien me viene necesitarme la receta así como mujer así es también usted como la hueva así como la hueva porque allá le dijo a Feli que usted no es celosa que usted no es no es tóxica aquí en cámara puede decir una cosa por eso lo que pasa es que cállese usted no ha visto el diablo a bailar lo que pasa cállese hombre no, no baila lo que pasa es que la carnada mi amor se le tiene que ah, se le sirve ah, ok para el que cree y caiga pero ya cuando tiene escuchando escuchando ahí está ah, huelos o sea que en realidad usted si es tóxica y celosa no, mi amor tranquilo no, soy tóxica le da el permiso que tenga la bota y todo le da el permiso que tenga la bota y todo como quien dice con solo que en vez de lo que yo quiero con eso le dio todo es que es que están chulo solo te abusa mi amor así con la bota igual siempre va a ser tuyo no siempre va a venir de la casa siempre va a ser tuyo sin nada solo usadito solo usadito solo mujeres así se consigue usted ¿cómo? ¡májese! oye, que ella puede darme el consejo también a la hueva ¿cómo va a llegar a la casa a llegar la mano le dice o sea que lo está aceptando que ya estuvo no, Armando pide lo y amado a usted lo de Armando ya pasó como que dice ya fue mío ya para que lo quiero lo de ella ajá, ya lo deseché lo provee me gustó lo que pasó supuestamente lo que dice que pasó lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice que pasó lo que dice que pasó y ahora que andaba anoche pues para tarde yo era la gran y usted le andaba haciendo los paros y andaba la abuela usted paré también para que también a mí no había paro compañero que ella se pasó al lugar a hacerle barra a Armando y yo a usted no, que lástima que la abuela se pasó a Armando y yo yo a la hueva ¡ah! 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 yo voy a salir al trato yo ando pero espera aquí la pregunta la pregunta es desquite de quién es suyo o de Armando de Armando de Armando pero ¿qué pasó? entonces usted fue el primero infiel yo fui el infiel primero ¡ah! ¡ah! ¡sí, sí, 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 la chocoda! sí, así está bien sí, sí, sí ¿as por ejemplo de tanta oportunidad? pues sí uno es ¿usted tiene su ganado? pues sí si ellos ganan con cosas ¡ah! ¡ay, ya! ¡ah! ¡ah! mira, mira, hermano ya está de acuerdo a ver qué digo ¡ah! 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 yo ando buscando lo que la chicleink no le encontró ¡ah! 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 yo ando buscando los zapatos que la chicleink mira, va a ver los zapatos la quiero ver cuando me agarre papi Chugar una pregunta ¿y si en lugar de la Daisy te hubiéramos puesto la mona ¿qué hubieras hecho? ¡ah! ¡me enamoro! ¡ah! ¡ah! ¡mirabe! ¿y si Camarón te hubiera puesto la mona? ¿y si Camarón te hubiera puesto la mona? ¡no, a ver! pues sí, Camarón te la iba a poner si te la mandamos pues sí ¡ajá! ¡no, Mariano! ¡eh! yo tengo la mona atrás ¡ajá! ¡camarón! por primera vez tengo la mona atrás de mí ¡jajaja! ¡so herencia la idea! quiero que te creas que atrás me está poniendo a un lado pelu ¡jajaja! ¡jaja! 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 no ha venido todavía y sin frío no hay mucha la vecina para quemar ya contamos ayer hay una caminata que podemos ir a hacer ahorita en la noche no hay nada ay mire camarón me tiene la cabeza es que mucho la muevo mucho la muevo usted quiere una cabeza recta una cabeza recta entonces este que hacemos mañana de irnos para allá abajo allí donde estábamos pero 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 ahí vamos sólo por el día y rezamos a dormir aquí por si mañana se hace frío si nos quedamos aquí siempre si nos quedamos aquí siempre no porque tengo los tickets si nos quedamos los tickets ya platica con el maestro y con el de la cabaña pero es que nosotros nos dijo que aunque teníamos los tickets no podíamos bajar de ahí si obvio entonces mañana iríamos a caminar pero allá abajo a buscar la noche a buscar la noche estoura ya y esperaríamos mañana otra vez y a ver si una noche hace más frío ajá es que ya no hay corriente ni nada ni para cargar el teléfono no hay nada sí vale chico igual a la que mañana haya frío vale al menos que venga frío vengo a tocar las puertas aquí a despertarlos hay que tener lista el show y no hay frío no creo vamos a tener que esperar otro año más para venir que haga frío de verdad esto va como todos los años para abajo es cierto es que a veces hay y a veces no hay años que hay frío y hay años que no hay frío y mire ahorita viene una temporada de o sea yo siento que esta temporada de lluvia no va a ser buena no va a ser buena no va a ser buena porque empezó a llover antes no pero según dicen este año va a ser bastante bien bueno tal vez no como el año pasado pero sí bueno ahí vemos oye déjame ah señor sí qué risa de repente ríe solo es que a ver que eres padre es que me le quedé viendo nano y me dijeron para el lluvio qué le dio risa risa pero en buena manera pues ah como quien hizo le gustó o algo así es que no sé por qué pero como yo le estaba hablando para el proyecto y yo me lo quedé viendo así pero estaba la cámara de aquí estaba la cámara de aquí y yo dije como que en pocas palabras no la lluvia y cuando no le pude atención mamá mamá quieren practicar la araña no 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 se quiere ir al hospital sin la duda la de morcílogo la recomendo la de morcílogo no que me explique con palabras porque yo no quiero practicar seguramente Garza te va a explicar con palabras preguntale a Johanna como explica Quédate con la duda Mejor le dice que Ah, pues la Iván se va a explicar Y alguien les enseñó Si no hay nada, pues entonces nos dormimos temprano Y mañana vemos, a ver qué hacemos Adiós